¡Vive la vida, amor! ¡Vive tu vida! Estoy aprendiendo sobre esta planta que yo ya llegué a tener, pero por lo visto no le cuidé bien porque ya no tengo más. Y debería ser perenne, me está diciendo Carolina Maciel, a quien ya le saludamos. Ella está con Carol Vilash y nos va a contar más acerca de cómo cuidar. ¿Cómo se llama primero esta planta? Porque tiene un nombre medio raro. ¿Qué tal? Se llama Calanchoe. Nosotros en un programa anterior habíamos visto el Calanchoe, pero que es medicinal. Pero esta planta es el Calanchoe que florece, o sea que es más bien para tener en el jardín y decorar nuestro jardín, ¿verdad? Pero una locura es la cantidad de pimpollos. No sé si se puede apreciar ahí. Miren lo que es, puro pimpollo. O sea, tiene también hojas, pero muchísimos pimpollos. Diferentes colores hay. Acá como verán esto, aparte esto hay naranjado, hay amarillo. Bueno, nos va a enseñar a hacerle, para que tenga hijitos. ¿Cuánto cuesta así tipo una planta? Esta plantita, así como está, sale $25,000, o sea que es muy accesible para regalar. Nada, un detalle que alguien de repente quiere regalar y no va a estar mucho. Claro, en vez de regalar una florería sin raíz, le decoras un poquitito la planterita. Y le queda la planta, y la planta es perenne. Entonces eso es re importante. Bueno, y contanos, ¿dónde les gusta vivir? Les gusta la media sombra, no un sol así muy candente, ¿verdad? Porque eso les quema, así como también la... Eso me pasa a mí. Sí, hay otras plantas que tampoco les gusta mucho el sol. Entonces hay que ponerle la media sombra y que reciba un poco de luz. Porque la floración, para que toda planta florezca, necesita de luz. Porque si le ponemos en una sombra así muy oscura, van a ser muy verdes, pero no van a florecer. Para que cumpla su proceso. Para que cumpla su proceso. Bueno, ¿cómo le hacemos, hijitos, a esta florcita? Bueno, como siempre, nuestra planterita, con los agujeros abajo, ¿verdad? Le ponemos la arena con el abono. Que eso o se puede hacer o se puede comprar también, ¿verdad? Sí, pueden hacer en su casa, ¿verdad? En la casa. Lleva un proceso un poco más largo. Pueden hacer con las hortalizas, con cáscaras de huevo, con hojas. Y luego hay que tener en cuenta, Carolina, que yo siempre les recuerdo a la gente que ahora hay portaplanteras muy lindas, tipo esto. Pero si no tienen agujerito, háganle el agujerito abajo, porque si no se va a pudrir la planta. Exactamente. Piensan que el portaplantera es una plantera, ¿no es? Exacto, y no, no es. ¿Podemos convertirla en plantera si le hacemos agujerito? Claro, exactamente. Esto, por ejemplo, yo estoy usando como un portaplantera, ¿verdad? Para que sea un poco más decorativo. Adentro tiene otra planterita de plástico, entonces si yo le riego, drena y queda ahí. Pero, ¿podríamos convertirla en plantera si la hacíamos con unos clavos o algo así? Sí, con un clavo, sí, depende del material que tengas. Un taladro. Bueno, cargamos la arena y el abono. Y ahí vamos a buscar una ramita. ¿Cómo elegimos? Por ejemplo, acá tenemos... ¿Cuál es la adecuada? Esto tiene varias ramificaciones, ¿verdad? No sé si podés ver, Sandy, tiene tanta cantidad de hojas. Sí, por eso. ¿Y cómo hacemos para elegir cuál es la correcta? Acá, por ejemplo, cualquiera de las ramas pueden cortar siempre en el nudo como les vengo enseñando, ¿verdad? Entonces, este, por ejemplo, puede ser una plantita. ¿Sin tijera? No, vamos a cortarle una tijera para cortarle un poco más. Un cuchillito. O un cuchillito para que sea más... Ah, bien desde donde comienza el talio principal. Así, desde donde comienza. Así. Si tiene hojas que de repente molestan, le sacamos... Ah, ¿no le debilita eso? No, 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 no le debilita, al contrario. Cuando la planta no tiene raíz y lo plantamos, o sea, cuando está sin raíz, es mejor sacarle más hojas porque esas hojas le absorben la energía, digamos, y entonces trabaja... Para que se concentre en su raíz. Para que se concentre en la raíz, exacto. Entonces, hacemos un agujerito acá en el centro, plantamos esto, el esqueje y presionamos y ya está. Qué linda. Entonces, esto podemos poner acá diferentes colores, este es rojo. ¿Y en cuánto tiempo le sale la raíz? En un mes ya está todo enraizado. Ahí le podemos... No es que se molestan si le ponemos con cierto espacio. No, 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 podemos ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle, por ejemplo, uno blanco también, cuchillito, a ver acá. O tijera. Sí, vamos a sacar este. O rosado. Sí. Esperamos a ver si yo hago bien. Mira, sí, sacame un rosadito ahí con la tijera. Te ha sacado uno rosado, a ver si aprendí. Sí. Acá le pongo, donde comienza el tallo principal, le saco las hojitas grandes y le dejo dos o tres nomás. Exacto, entonces ahí le pones, te hago el agujerito y ahí presiono. Ay, qué lindo. Entonces, en una misma planterita podemos tener varios colores y de esta forma economizamos también, ¿verdad? Porque podemos comprar como dos o tres de estos y armamos. Y armás varias planteras o armás, pones más en tu jardín, más áreas que quieras cubrir. Bueno, vos estás en la zona de Isla de Francia, ¿verdad? En las redes, ¿dónde te ubicamos? En el Facebook me pueden encontrar en Carol Village, Paisajismo y Jardines o al 0983 33 70 11. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Vive la vida, amor, vive tu vida.